Ana Julia Quezada, la asesina confesa de Gabriel Cruz, escribe una carta a Ana Rosa Quintana. La asesina confesa de Gabriel Cruz ha escrito una carta a la presentadora en la que le ha contado algunos detalles de cómo fue la desaparición. Ana Rosa Quezada es la asesina confesa de Gabriel, el niño que desapareció en un pequeño pueblo de Almería con tan solo 8 años. Ahora ha querido escribir una carta dirigida a Ana Rosa Quintana en la que habla de la muerte del pequeño. Se trata de un texto que ha escrito de su puño y letra y en él da su versión de lo que ocurrió el pasado 27 de febrero. Día que el niño desapareció. También cuenta cómo fueron los 12 días posteriores hasta que se encontró su cuerpo en el interior de su coche cuando lo transportaba de un lugar a otro. La carta comenzaba de la siguiente manera, Hola, Ana Rosa y continúa en dos folios y 58 líneas. Esta carta ha sido enviada desde la cárcel El Acebuche. También cuenta cómo está siendo su estancia en prisión. No ha sido por iniciativa propia, sino que se trata de la respuesta de otra carta que desde el programa se le envía a prisión. El programa de Art quería saber los motivos por los que había decidido matar al niño, si estaba arrepentida y sobre todo porque interpretó durante 12 días un papel que después se descubrió. Tanto la familia como los medios de comunicación fueron testigos de su manera de comportarse como si ella no tuviese nada que ver, Es más, se mostraba demasiado triste tratándose de la pareja del padre, algo que no se correspondía con la realidad. Consciente de sus actos. Una de las frases más impactantes es la siguiente, Quité a la persona que amo lo más grande que uno puede tener, un hijo. Por otro lado, dice que se le hizo una bola, pero que no tiene excusa, por lo que, en cierto modo, está mostrando su arrepentimiento al darse cuenta de que lo que hizo no estuvo bien y de todo el sufrimiento que ha creado en una familia. Poco más se ha sabido de lo que cuenta en este texto, por lo que el programa de Telecinco poco a poco irá revelando más información sobre las palabras y respuestas de Ana Julia Quezada. Gracias por ver el video.